¡Lleva, Lleva Constituyente! ¡Lleva, Lleva, Lleva! Reaparece otro dinámico del centro, pero no es detenido. Eduardo Vendez Hugo Tarra, alias Esperancito, según la investigación de la Fiscalía, reapareció frente a cámaras durante la marcha de la nueva constitución de su partido. Sin embargo, no corrió la misma suerte que sus camaradas Pinturita, Gualdes y Reyes Algrán, que fueron trasladados a un penal en Lima, porque él consiguió el cambio de su condición de requisitoriado a libertad con órdenes de restricción. Insisto, a través de una investigación no hay acá una sentencia. Esto tiene más de tres años todavía para hacerse una investigación. Y bueno, en los fueros respectivos se dará la verdad jurídica que tanto señala la Constitución y nuestro sistema penal peruano. El que antes era buscado por la policía, hoy puede conversar con ellos. Vendez Hugo Tarra intentó llenar el vacío que dejó en la región su líder Vladimir Serrón y sus camaradas que se fueron a los diferentes ministerios de Lima. Eduardo Vendez Hugo se encuentra molesto por la detención de su camarada Pinturita y aún más con la fiscal Bonnie Bautista, por tener los casos de los dinámicos y tiranos del centro. El fiscal que vemos el tema de delitos de corrupción, quien ha visto este mal denominado delito de investigación ligada a la DRTC no es la señora Bonnie y no es también ella quien ha hecho este mal llamado también tirano, sin lo que se ha visto ahí ese humorbo, porque ningún audio... De esta manera también apoya a su camarada, el tirano Quispe Ledezma, alcalde de Huancayo, agregando el argumento de persecución política, ya que para él ningún audio muestra algún hecho delictivo. Porque ningún audio, hasta donde yo sé, en ningún audio ha habido algún acto prohibido, algún acto delincuencial, pero sí morbosamente sacan esos audios, perjudicando honras, perjudicando nombres... Lo que sí mostrarían estos audios, según Bendezú, serían conversaciones personales de su camarada, llegando así a denigrarlo. Finalmente, él también abogado se reafirmó en el cambio de constitución, ya que para él, Castillo hizo todo lo posible para bajar los precios y la única salida sería una nueva constitución. Entonces, ¿qué otras medidas espera? ¿Que vaya el presidente a un mercado y le diga, señor, baje, porque ya no hay estos aranceles? Entonces, veamos realmente dónde está la cancha. El Poder Ejecutivo ya hizo lo que tuvo que hacer, lo que estaba en sus manos, bajar los impuestos que le competían y mandar, además, propuestas de ley al Congreso para que el Congreso...